¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, importante recordatorio. Como preparación para Eclipse, este nido sufrirá una interrupción de 24 horas. Lo sufrirá, vale, es 24 horas de sufrimiento. Entre el 28 y el 28 de febrero, vale. Empezará a las 6 de la tarde de España el 27 y terminará el 28 a las 6 de la tarde de España, vale. A las horas del reset 7 horas antes en México, es decir a las 11 de la mañana. Será posible cargar los datos en todas las plataformas cuando el servidor esté fuera de servicio. Así que es súper importante hacer todo lo que tengáis que hacer antes del 27 a las 6 de la tarde de España, en el caso de México, antes de las 11 de la mañana, vale. Antes del reset. Para no perder nada, vale. De todo lo que se va a ir esta temporada en términos de triunfo, recompensas, armadura, armas y otro de nuevo. Además de aprovechar todo lo que se va, vale. Como por ejemplo el Leviathan abandonado. Quieres darte un último paseo, hazlo ya. Y por otra parte, y esto incluso es más importante, vale. Sobre todo para los que aún tengáis cosas pendientes, es que hay ofrenda de infamia, vale. Más puntos de infamia, más fácil subir de rangos y obtener recompensas. Y luego por otra parte, ofrenda de valor, vale. Lo mismo en cuanto a Crisol, más puntos, más rangos, más recompensas. Y lo mismo en cuanto a Vanguardia, más puntos, más rangos, tú lo has dicho, más recompensas, vale. Esto te ayudará a terminar esos desafíos de temporada pendientes, así como para obtener todas esas recompensas que aún te faltan, incluyendo llegar al 100, si es que aún te queda. Así que teniendo eso en cuenta, vea por ello. Aprovecha esta semana y que no se te quede nada pendiente, al menos de lo que buscas. Y si ya lo tienes todo hecho, no olvides checar el vídeo de la historia completa. En este caso, la serie de vídeos de la historia completa. Muy pronto se veré, de hecho, el vídeo completo, reuniendo toda la historia desde la creación hasta Destiny 2 Lifefall, incluyendo algunos bonos, alguna que otra cinemática más y algunas que otras mejoras, vale, al audio y otras cosillas. Así que atentos a eso. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Amén.